Música Todos sabemos que Samuel evidentemente tiene todas las condiciones para llegar al juego de estrellas Es un evento al que todos quieren ir en su etapa universitaria Es un jugador rápido, es un jugador que piensa, es un jugador que defiende fuerte, es un jugador que también tiene perímetro Además de eso quiere a su universidad, se me han entrenado mucho y él está listo para brillar en este firmamento Mi historia en cuanto al baloncesto, empecé desde pequeño, desde más o menos los 14 años Y desde ahí empezó como esta vida en este deporte tan hermoso que es Pues poco a poco he mejorado gracias al trabajo que he hecho Y pues yo sé que todo este esfuerzo que he hecho en el transcurso de estos 4 años en el baloncesto Van a dar provecho y la verdad quiero llegar a ser un muy buen jugador y representar a mi universidad Y voy a ser el MVP del juego de las estrellas Cerramos el tercer cuarto, el balón para Samuel Sánchez, el portabalón Dribla con la mano derecha, sale del reversible, levanta las manos de la zona de 3 Y el triple que cae, triple de Samuel ¡Gracias! ¡Gracias!